Buenas gente, seguimos aquí en Dishonored, segundo capítulo de las brujas de Brickmore en caos elevado y hemos llegado aquí a Draper's Ward Aquí son todos enemigos, me parece Que se peguen entre ellos Ese ahí dando espalazos al aire Se ha encargado la tía El asesino también, que pegue A ver quién queda en pie al final Voy a tener que entrar yo en la pelea No, no, gana mi asesino Se ha encargado mi asesino, ¿no? Sí, sí, se lo ha cargado Claro, de momento los asesinos los tengo en nivel 1 Que tampoco Tenemos una runa, orilla del río y el telar Vamos primero a por la runa Cuidado, esta parte de aquí a la izquierda La recuerdo complicada, porque hay una máquina ahí Y para desactivarla tengo que robarle la llave a ese Aquí tiene que haber gente patrullando Ahí arriba me parece que había una runa o algo Cuidado porque me ha dado eso, ¿eh? Recuerdo que la Abigail me dejaba una nota por aquí Que era una trampa la cabrona Hay que subir más, ¿eh? Tiene que haber una... Ahí está la apertura Aquí tiene que haber un talismán Silueta temblorosa A ver qué hace esto Silueta, silueta Los enemigos tienen una probabilidad elevada de fallar los atras que se ha distanciado O sea, con la pistolilla, ¿no? Serás más visible para los enemigos No está mal, ¿eh? Pero es que no me interesa Allí tenemos a dos Tiene que haber más Otro allí Otro allí Otros dos allí Se van a pegar estos también, ¿eh? Vale, la nota de Abigail estaba por aquí, yo creo, ¿eh? A lo mejor Como maté al Wailfield No, al Wailfield no Al Rodwill No me la pone o algo A ver, runa Telar Ah, por aquí Cuidado que me mato Ahí se están pegando Y aquí hay ratillas No es bueno pasar por ahí, ¿eh? Esta gente que se mate entre ella Juraría que por aquí había dos sombrileros O van a venir ahora Vale, ya sé dónde está la runa Ah, mira, aquí están estos dos ¿Se va a romper con un martillo? Explosivos Claro Para que el ruido atraiga a más gente Habría que compartir Y si vienen las anguilas ¿Cómo podría matarlos? A ver Con una de estas De alguna manera Piensa en lo que puede contener ¿Sabes lo que sería gracioso? ¡Venga! ¡Que venga! Fácil Caja fuerte Se necesita una llave ¿Y quién coño tiene la llave? Vale Eso era para hacer una receta Si no me equivoco Una receta Que me sirve para hacer un Cuidado con las ratas, ¿eh? Hacer una Un antídoto, me parece Hola, amigo ¿Cuántas runas tengo? Tengo tres Me falta una para la de tirar Vale Pues hay una caja fuerte ahí Que no sé muy bien Cómo la voy a abrir, ¿eh? ¿Qué hay por aquí? ¿Algo interesante? Dinerillo ahí abajo Poco más Coño Eso no ha sido a mí, ¿no? Cuántas ratas Moviéndose por todas partes Escucho pasos Deja que me vaya Deja que me vaya Has ganado Con ese tengo que hablar Son dos Pensé que era uno Pensaba que no salía de esta No van a creer Quien me ha salvado Pues sí Pero tú ya mueres, ¿eh? O sea, no sé a quién Se lo vas a contar Te voy a dejar vivir No puedo subir ahí ¿Qué pasa, Jerome? Bienvenido a la tienda de artículos de segunda mano de Draper's War O si lo prefieres, el mercado negro Daud, ¿verdad? El mismo He visto tu cara en los carteles No te voy a delatar Tranquilo Prefiero tenerte como cliente Que vendes Lo mejor de Draper's War Y todo en venta A ver qué tiene Un talismán Es lo único que me interesa, ¿eh? ¿Y qué talismán es? A ver qué talismán es Agua de vida, tal vez Imagino que será esa ¿Te quitas del medio, tío? Ah, no, que hay una Me llevo la comida Me hace mal falta a mí esto que a ti, ¿eh? A ver qué me dice este No soy un recaudador No quiero su dinero Quiero su cabeza Te pagaré bien Y puedes usar el dinero para comprar aquí Me interesa Acepto Lo haré Gracias Skinflin es un fumador empedernido Le gusta fumar en el viejo túnel del canal Y jugar a las cartas por dinero Empieza por ahí Creo que es donde he estado ahora, ¿eh? Vale, un castigo ejemplar Vale Ahora déjame ver qué tienes Vale, ya decía yo Dime que te llama la atención Porque siempre en el puente ese Donde he pillado el dinerillo Digo, allí suelo ver a gente Pero, no sé No he visto a nadie Me ha extrañado No, no le voy a comprar nada, ¿eh? Quita de aquí, Jérome Se necesita una llave Hostia, no la tendrá este, ¿no? Ahí está Y ese Esa carrera que te has metido ahí a lo tanto Quiero salir, ¿te quitas? Esos dos no se mueven, ¿eh? Y tengo que ir para allá Hay que ir para allá Y esos dos no se mueven, tío Vale, pues subimos por aquí Y ya está Lo que pasa es que aquí arriba Hay dos F5 Bueno, sí Me han detectado, pero Están muertos Creo que aquí arriba había algo Escucho una runa, ¿eh? Allá arriba no puedo subir Por lo que he oído Pues ya está Hay que subir ahí arriba ¿Cómo es que me he librado? Todos los demás han enfermado Cuántas razas Moviendo Todas partes ¿Dónde está el tío que había aquí? Estaba aquí fuera, ¿no? No es momento de emborracharse Hay alguien merodeando Oye, aquí estás, coño ¿Dónde estabas? No te veía ¿Tú quién eres? ¿Estás con ella? ¿Con ella? Delaila No ¿Estás con ella? No, no tienes ninguna rosa ¿Qué me puedes contar sobre Delaila? Yo antes fabricaba la ropa De los Coldwin, ¿sabes? Los quería mucho Sobre todo a la joven Emily Te era un encanto Conociste a la emperatriz Era muy especial La conocí y la maté Tuve la suerte de ser su amigo Tenía un mechón de pelo de la joven Emily Me lo dio la familia como recuerdo Cuando mis manos Se volvieron torpes para coser Lo guardaba como un tesoro ¿Y Delaila? Me vino a visitar Me sorprendió verla hecha toda una mujer Muy seria ¿Sabes que solía jugar con Jessamine? Lo sé, lo sé Antes de ser emperatriz cuando eran pequeñas Al principio pensé que era una visita amistosa Pero luego Me asusté ¿Qué pasó? Hizo Que saliesen cosas de las sombras Cosas que me agarraban Aún siento escalofríos en el cuello ¿Crees que estoy loco, no? Quizá lo esté Me interrogó y luego me tiró en un rincón Como a un rollo de tela No me pude maver durante tres noches Mientras hacía estas horribles marcas que ves Luego me robó el único recuerdo que tenía El mechón de pelo de la dulce Emily Emily, ¿dónde estás? Maldito corvo Que no ha sido corvo, que he sido yo Este no me dice nada más, yo creo, ¿no? ¿Me dices algo más? Emily, era una chica tan dulce No te voy a matar, río Me da pena ¿Dónde están? No la veo, ¿eh? Esos dos que he matado deberían estar ahí Pero bueno No somos las únicas personas que hay por aquí Vale Está ahí Hay uno allí Y aquí no sé si hay uno o hay dos, ¿eh? Hay dos allí Me ha visto Vamos a quitarnos Vamos a quitarnos a este de aquí abajo primero ¿Estará solo o no? ¿Quién coño ha disparado? Se están pegando para allá Quiero que me vea Oye, que estoy aquí, tío No quería cogerlo y luego lo he soltado Vale, tengo que volver con el Yerome Me parece ¿Me dará alguna runa? Yerome El tío se ha muerto Espero que no hayas olvidado Espero que no hayas olvidado mi encargo Es que Inflint está muerto Estupendo Aquí tienes Tú lo compras No, este me da pasta, me ha dicho Elige lo que quieras ¿Vendes algo nuevo? Aturdidora... No, aturdidora es una mierda No voy a comprar nada, ¿eh? Hay que guardar la pasta Vale Podemos ir al telar o a la orilla del río En la orilla del río Está la embarcación del Whitefield este Y en el telar Va a haber que volver luego al telar, ¿eh? Voy a ver si me dejo algo por aquí Eh, me dejo a estos dos Que no los he matado No es momento de emborracharse Hay alguien merodeando ¿Cómo me los quito? No sé si tirarles una bomba, ¿eh? Ya está Vale, vamos a ir primero aquí A la orilla del río Porque luego desde aquí Nos van a mandar para allá Vamos a por el... Edgar El mundín ¿Quién lo iba a decir? Saludos ¿Habrá alguien por aquí arriba? No lo recuerdo Vale Mira, mira Una bruja ahí ¿La veis? Ha desaparecido Esa es una bruja de Brickmore Están espiando aquí a... A esta gente Aquí está el barco Wigfield estará bajo cubierta seguramente Lo que yo le haga No va a ser nada comparado con lo que Lizzie tiene en mente Aquí donde estoy estaba la bruja Venganza A ver venganza A ver venganza que hace ¿Dónde coño está venganza? Venganza, venganza No lo veo aquí Acumula adrenalina mucho más rápido Y tarda menos tiempo en agotarse Puede estar bien No es mala No había más que robar sus joyas Y quemarlos Ahogarlos Wigfield se ha encerrado en el compartimento de carga de Lundín Sí, lo sé Los barcos de contrabandistas suelen tener una escotilla debajo Para tirar la mercancía cuando los pillan Quizá Lundín también la tenga Sí, seguramente entre desde abajo Muy graciosa He oído que Lord Show va a ir a la fiesta en bar Solo con dos cuartos pares Lord Show ¿Qué? Ese fue el que matamos con Corvo, ¿no? Tengo mis contactos Bueno, no le matamos Vamos Vamos a... Vale Vale, menos mal Digo, los he alertado Cuidado, que allí hay gente, ¿eh? Pues vamos a quitarnos al Wigfield este Yo creo que lo voy a hacer en dos capítulos Uno va a ser Limpiar esta zona Y el otro ya la zona del telar Porque este capítulo es largo ¿Alguna vez tienes la sensación de que te observan? Sí Me pasa mucho últimamente Es curioso He notado como si alguien me estuviera vigilando Las brujas Había una mujer allá arriba, ¿verdad? Sí, yo también la he visto Y yo Coño, ese casi me ve Casi me ve, ¿eh? F5 Lo mismo me mato, ¿eh? Pero Vale Vale, no he alertado tantos Como pensaba Cuidado con esta, ¿eh? Ah no, que hay más de uno Quita, quita No me vomites Vale, ya podemos poner lo del Tirar al nivel 2 Me parece Sí, de hecho ya podía antes Ponemos esto a nivel 2 Vamos a probarlo ¿Dónde está la máquina de la trampa? Vale, está fuera Está ahí arriba Coño, ese me ha visto Es que si le duermo Me quito a esos dos Ahí a lo rápido Cuidadito, ¿eh? Os vais a ahogar Vale La entrada aquí Estaba No sé si por abajo, ¿eh? Vamos a pillar la caja hundida Esta A ver si con un poco de suerte Sí, hay peces, tío Lampreas Pilla un talismán Torbellino Hostia, esta la pongo Hostia, que no tengo ninguno puesto Joder, no tengo ninguno puesto Macho A ver ¿Cuáles ponemos? Torbellino Ese no Ese tampoco 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 Ese sí Ese no Ese no Ese no Ese también Puedo poner Puedo poner dos más ¿Cuál pongo? Vas a poner ese por poner alguno Y venga, vamos a poner acechador rápido Este De acechador rápido Guardo las armas Y vas a toda hostia, ¿eh? Mira Lo que pasa es que yo Como siempre voy con un arma sacada Pues ni lo voy a notar Vale Esto tenía una entrada Pero no me acuerdo por donde era Yo creo que es por abajo Una lamprea Espero que no venga el puto pez ¿Qué pasa, forastero? Este es el doubt que recuerdo Corvo, dejo su impronta en Coldridge Y a ti tampoco te olvidarán fácilmente ¡Qué alivio! La vida ha sido especialmente gris en Dungwall últimamente En este asunto de las anguilas Quizá haya que ser Más diplomático Pero a largo plazo Unas ruinas con humo Son un monumento como cualquier otro Vale Tenemos otra runa ya No hay nada más por aquí, ¿no? Para el otro lado Puta lamprea, ¿eh? Dime Ya me ha pasado dos veces Veo algo O A alguien Con el rabillo del ojo Sí, sí A mí solo me ha pasado una vez, ¿eh? Que yo Ha desaparecido Alguien nos está espiando Que sí, las brujas A ver si veo alguna más Porque la única que he visto Es una de ahí Pero Aparte de esa No he visto ninguna otra Tenemos No tenemos nada Por aquí, parece Uno, dos Tres Con una que hay allí Que se ve la cabeza Pequeño, pero Suficiente Había uno Por aquí abajo Que si mal no recuerdo ¿No? Quiero despejar Todo Y luego Pillar al Edgar Para el final Pero cuidado, ¿eh? Ese me puede ver No, es que si me voy para allá Yo creo que me ven Esa está viniendo Hay que matar a este En cuanto se vaya Y a la otra de la derecha Y a la otra de la derecha Vale Vale Que yo recuerdo Vale, hay una ahí abajo también Coño, ¿qué haces? Ahí me puede ver, ¿eh? Vale, esa se va Y la otra también Está mirando para acá Está mirando para acá, ¿eh? Hostia, casi Casi me ve Quiero quitarme primero La de abajo Vale, queda El Edgar Había visto yo Alguna monedilla O algo por aquí No sé si Aquí está, ¿no? Era comida Vamos a entrar Desde abajo Aunque puedo Bajar por aquí Ya está No, que me ahogo Está todo acojonado, ¿eh? ¿Es ese? No, ese no es O sí Sí, tiene que ser este Eres Daud ¿Qué ¿Qué te trae por aquí? Y si es traído Me debe un favor Lamento oír eso La ha detenido la guardia Yo mantengo esto en orden Hasta que salga de Coldridge Estoy muy ocupado ahora mismo No te voy a robar Mucho tiempo Te Decía que me debe un favor ¿Sí? ¿Y por qué Te lo debe exactamente? Primero Por sacarla De Coldridge Segundo Por lo que está A punto De pasar Bueno, ¿qué es? Muere, muere Hay que hacerle la señal a Lissi Vale ¿No hay nada más por aquí o qué? Oye, ¿ha desaparecido? No, ¿por qué? Ah, no, es que desaparecen todos ahora Es verdad Aunque no los mate en sigilo Gracias yo Me había extrañado Digo, qué raro Pues Lissi Ha recuperado su barco Lissi Strait Está ahora al frente De las anguilas muertas Y ha dado órdenes De que pase sin problemas Perfecto Las anguilas Ya no me atacarán Vuestro amigo Edgar Wade Filito que me detuviese la guardia Y vosotros Los seguisteis Obedecisteis sus órdenes Pero ¿sabéis qué? Os perdono A todos Estoy llena de amor Pero Estas personas Me deben Un dedo A cortar dedos ¿Qué pasa Lissi? Ya tienes tu barco ¿Y tú qué? ¿Qué? ¿Qué pasa Lissi? Edgar, menuda piltrafa Todavía tengo que pagar Su incompetencia Permitió que los sombrereros Estropejaran el hundin No le noto nada malo Al barco Se llevaron la bobina Del motor No podemos movernos ¿Y? ¿No podemos conseguir Una nueva? Ya no las fabrican Para motores Como el de Lundin Tenemos que recuperarla El jefe todavía Es el líder De los sombrereros ¿No? Iré a verlo No será fácil Hay un pequeño problema Siempre lo hay ¿Cuál es? El jefe tiene Unos 100 años Lleva un dispositivo Por el que Si muere Toda la fábrica Se llenará de gas Hay que tener mucho cuidado Cuando se está con él Incluso tiene enfermero Igual puedes usar tus encantos Y llegar a un acuerdo con ellos Por la bobina Vale Uno de los sombrereros Me dio la contraseña De su puerta A cambio de no perder Todos sus dedos Es hueso de ballena Nunca la he usado Por lo del gas Y porque estaba en la cárcel Ten todo preparado Para irnos Cuando vuelva Vale Vamos a ir dejando Por aquí el capítulo Ahora ya Estos son neutrales Puedo pasearme Por aquí Como queda Conectar No tenemos la bobina Y hay que ir a por ella Vale Creo que no me he dejado Runas Ni talismanes Por esta zona Pues nada ¿De verdad crees que el forastero No es real? Entonces ¿Qué le voy a hacer a Daud? Que haga Estas extrañas No quiere decir Que haya un hombre invisible Observándonos ¿Que no soy? Pues mira lo que hago ¿Cómo lo hace? Estás loco Ni se te ocurra ¿Os gusta? A ver Pregunta ¿Cómo que buen hombre? Soy Daud Y estás hablando de mí Eso sí Aún puedo matarlos Y creo que no me da Como misión fracasada Bueno Vamos a dejar aquí El capítulo F5 Ah no Le he dado al F9 Pues F5 Dejamos aquí El capítulo Y para el próximo Nos vamos a altelar No será el último Sino el penúltimo Así que nada Nos vemos en el próximo